John Jairo Sánchez Julio fue aprendido por agentes de la Policía Nacional sindicado de hurtar una motocicleta y 40 millones de pesos de una vivienda ubicada en el barrio Don Carmelo, al sur de Valledupar. De acuerdo al reporte preliminar de las autoridades, el supuesto ladrón contactó a su víctima a través de las redes sociales cuando ésta ofrecía una motocicleta a la venta. Sánchez Julio arribó al domicilio en compañía de otro individuo, pero luego que se adentraron a la residencia, desenfundaron un arma de fuego e intimidaron a los que allí estaban y hurtaron el vehículo y la gruesa suma de dinero. La rápida reacción de la policía logró detener al asaltante quien deberá responder por el delito de receptación. Al cierre de esta edición, se desconocía qué medida de aseguramiento le daría el juez de control de garantías.